Las chicas necesitaban una solución. Van a terminar todas presas, de verdad te lo estoy diciendo. Hace unas semanas estuvo la policía acá en tu casa y vino a buscar a tu marido. No hay nada que ver, mi marido está fuertísimo, está. La apartaron de la causa, tiene la matrícula suspendida. ¿Qué? La gente no es tan mala. ¿Con quién hablabas? Fausto. ¿Te lo estás cubriendo? ¿Por qué lo cubrís? Te invito a comer. Bueno, no soy un gran chef, pero me defiendo y que después te acompaña a tu casa. No vivo acá yo. ¡Ay, por Dios! Uy, perdón, 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 perdón. ¡Andate! Perdón. O sea, perdí un departamento, mi hija se va a ir al exterior a vivir con el padre, no tengo un centavo, estoy trabajando en una florería. Creo que me gusta alguien. Qué lindo está. Entendés que yo no puedo hacer todo con vos, no puedo estar a disposición tuya todo el tiempo. ¡No puedo! Te olvidaste de contarme el detallecito de que eras la amante del marido de mi hermana. Perdón. Gracias por hacer posible que cada vez seamos más en el canal de YouTube de Separadas. Una junta film. ¡Gracias!